Hola si eres nuevo mi nombre es Jen y hoy voy a componer una canción en el estilo de Bad Bunny usando inteligencia artificial. Si viste mi último video hice un beat en el estilo de Tiny en Data y voy a usar ese beat hoy para la pista de esta canción. También voy a usar esta canción para entrar en una competencia de Kids.io que es una compañía de música, inteligencia artificial y otras cosas. Entonces la competencia es simplemente hacer una canción usando su programa y las voces de inteligencia artificial o el programa simplemente con tu propia voz o con otra voz de otro artista de algún modelo que hayas bajado del internet. Entonces tenemos el beat del otro día y le adicioné algunas cosas a la melodía principal que grabé, le adicioné este Tao Filter, un LFO y ahora se escucha así. Pero eso es solo para el intro y el outro, ya lo demás lo dejé así y se escucha esa melodía. Y en esta melodía que es la reversa de esa y bajado en octavo, también la adicioné un LFO, este es STFU. Los dos son gratis, voy a dejar el link abajo en el description. Voy a exportar esto para usarlo en otro proyecto y hacer las voces y todo en otro proyecto. So he entrado a ChatGPT de OpenAI y generé esto el otro día. Le puse Create a Chorus in the Style of Bad Bunny and Tiny. Creé un coro en el estilo de Bad Bunny y Tiny, pero me creó una canción entera. Ay tu ritmo me envuelve, no puedo resistir el fuego en tus ojos, quiero seguir. No está mal. Otras cosas sí las cambiaría. So, el ritmo se apodera de mi ser, no hay forma de escapar de este placer. Volver a hablar del ritmo. Las fiestas en ser nos vamos a elevar. This isn't bad. Ok. So, voy a generar otro y después voy a trabajar con eso. So, generate a song in the style of Bad Bunny about... About being positive. So, vamos a ser positivos. Hoy me levanto con ganas con un nuevo sabor. La vida es un regalo, no hay tiempo que perder el pasado. Ya pasó. Solo quiero renacer. Con cada... That's not bad. Eso no está mal. Con cada paso que doy me acerco a mi ser Bad Bunny trae el flow, el mensaje de aprender. That's good. I don't know. Voy a abrir un proyecto nuevo en Logic. So, voy a copiar estas dos cosas que he generado. Estas dos letras. Ok, aquí está una. Aquí está la otra. Vamos a ver qué pasa si pongo regenerate response. No hay tiempo de desperdiciar. Ahí nos dan otras rimas, pero no está mal. Con una sonrisa en el rostro vamos a contagiar la buena energía. No la podemos callar. No está mal. Voy a copiar esto también. Y vamos a ver. Ok. So. Esto no me gusta. Voy a empezar a cortar cosas que no me gustan. Eso no está mal. Vamos a ver cómo se escucha con la voz de Bad Bunny. Esto no me gusta. Dale, dale, dale que no pare. O sea. No se puede controlar. Somos fuego de explosión. No. Wack Bridge. Desde Puerto Rico está el mundo entero más bonito y el dúo verdadero. Uniendo fuerzas, rompiendo barreras. La música que vibra. Ok. El móvil. No va a desaparecer. Seguimos creando. No. 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 So. Ahí están los dos versos. Vamos a ver si de esto puedo sacar un coro. That's whack. Mis fans y mis haters me lo hacen lograr. Ni más, ni más, ni más, me enseñó siempre a luchar. Esto no sé. Nada nos detiene. Vamos a conquistar. Sin importar las sombras, vamos a brillar. Ok. Déjame ver. Con la inteligencia artificial, hice una canción de Bad Bunny en 20 minutos, 15 minutos. Ahora vamos a grabar las voces, las voy a grabar yo, y después las vamos a poner en el programa. Voy a ponerle un preset, que pronto los tendré en mi website, que lo estoy construyendo ahora mismo. Así que voy a hacer, lo típico de Bad Bunny. Vamos a ver qué dice ChatGPT. Yo soy el más duro, el que no se rinde. Mis rimas son fuego, mi flow es imparable. Soy el rey de la calle, el rapero inquebrantado. Lírica cortante, como un cuchillo afilado. Lírica cortante, un cuchillo afilado. Ok. Yo soy el más duro, el que no se rinde. Mis rimas son fuego, mi flow es imparable. Nada nos detiene, vamos a conquistar. Sin importar la sombra, vamos a brillar. Mi mai me enseñó, siempre a luchar. Mis fans y mis haters, me lo hacen lograr. Voy a hacer unas harmonias. Conquistar, vamos a brillar. Me lo hacen lograr. Ok. Ahora vamos a grabar los versos. Desde Puerto Rico, hasta el mundo entero. Bad Bunny y Tiny, el dúo verdadero. Seguimos creando, dejando huellas. Desde que nací, supe que era estrella. Tu ritmo me envuelve, no puedo resistir. El fuego en tus ojos, yo quiero seguir. Calles en llamas, el barrio en revolución. La mezcla perfecta, siempre todo en fusión. Nadie me molesta. Mi paz con su confusión. Esas son mis letras, o sea. Estás conmigo. O estás en el oblivión. Estás conmigo. O estás en el oblivión. O estás conmigo. O estás en el oblivión. Voy a grabar unos ad-libs. Ya lo sabe. Como es sol. Voy a grabar la voz del octave abajo. Tu ritmo me envuelve, no puedo resistir. El fuego en tus ojos, yo quiero seguir. Ok, so, bajé este acapella de YouTube, que no es tan bueno porque obviamente tiene efectos y tiene reverb, pero lo bajé y le quité los espacios de silencio, como, porque programa este kits, AI, pide que lo haga así. Lo importé y lo convertí y ahora está ready para usar la voz. Vamos a empezar con el intro y el verso. Voy a terminar de convertir todas las voces con kits. Le voy a hacer un poco de mixing a las voces en el beat y lo van a poder escuchar al final. Déjenme saber si les gustó el video. ¿Qué otro tipo de video les gustaría ver en el futuro? Y acuérdate de dejar un like y suscribirte. Nos vemos en la próxima. Yo soy el más duro, es que no se olvide. Mi rima es un juego, mito imparable, lírica constante, un cuchillo afilado, patrón en la casa, el petalero consagrado. Nada nos detiene, vamos a conquistar, sin importar la sombra, vamos a brillar. Mi mind, mi señor, siempre a luchar, mis fans y mis haters que lo hacen lograr. Desde Puerto Rico, hasta el mundo entero. Pa' Connie y Tiny, es todo verdadero. Seguimos creando, te dando bella, desde que nací, supe que era estrella. Nada nos detiene, vamos a conquistar, sin importar la sombra. Vamos a brillar, mi mind, mi señor, siempre a luchar, mis fans y mis haters que lo hacen lograr. Nada nos detiene, vamos a conquistar, sin importar la sombra. Vamos a brillar, mi mind, mi señor, siempre a luchar, mis fans y mis haters que lo hacen lograr. Tu ritmo me envuelve, no puedo resistir. El fuego en tus ojos, yo quiero seguir. La noche se enciende, no hay vuelta atrás. Tú te vas conmigo, no lo puedes dejar. Las calles en llamas, el baño revolución. La mezcla perfecta, siempre todo en fusión. Nadie me molesta, mi paz con su confusión. O estás conmigo, o estás en el obrillo. Nada nos detiene, vamos a conquistar, sin importar la sombra. Vamos a brillar, mi mind, mi señor, siempre a luchar. Mis fans y mis haters que lo hacen lograr. Nada nos detiene, vamos a conquistar, sin importar la sombra. Vamos a brillar, mi mind, mi señor, siempre a luchar. Mis fans y mis haters que lo hacen lograr. Música 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 Música